Vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esta barra quilombera, no te deja, no te deja de arrastrar ¡Qué entusiasmo en el sound K! Mirá, mirá, soy el loguito de Clarín ¿Estás solo como loco malo? Hola querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? Acá estoy, siempre te sigo, soy tu sombra querido No te vi Sí, 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 lo que pasa es que vine a hablar acá con la gente que va a organizar los choripanes para mañana Estoy viendo toda la cuestión gastronómica porque los puestitos son míos Ah, pero vos tenés que ver con la organización de tu mamá Sí, pero claro, por supuesto Yo tengo que organizar todo el tema gastronómico porque viste lo que es la gastronomía peruana Ah, amigo No me digas que vas a venir con ceviche Sí, 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 entonces le tenemos que competir con buenos choripanes Vine a traer la carne que me la cedió Samide Así que bueno, vamos acá a organizar todo para mañana, mirá No sabía que, pero me sorprendiste ¿Qué tal? ¿Cómo estás querido? Bien querido, ¿cómo estás? Te digo la verdad, me picaron dos mosquitos, me dejaron embarazado Ah, mira Se tiene más gordito Sí ¿Pero desde qué hora estás acá? Estoy desde más o menos las 3 de la tarde organizando todo, bueno, el tema de la cancha No me digas que vos tuviste que ver con eso, estuviste impresionando Sí, sí, mirá, mirá qué prolijita que quedó Toda la pinté yo ¿Cómo la pinté vos? Sí, toda la pinté yo A mano, es un trabajo que hice yo porque bueno, quise darle mi toque personal a la cancha ¿Vos le diste instrucciones a canchero? Sí, por supuesto, le di las instrucciones, le dije, mirá, tiene que ser así El pasto tiene que estar cortado a este nivel, todo, todo, todo ¿Y el perro también lo manejás vos? El perro, el pichicho es mío, sí ¿Es tú? Sí, sí, sí No te preocupes que está vacunado, todo Escuchame una cosa, esto te trae como recuerdos, no de otras épocas Sí, claro, más a sépocas, claro, por supuesto, viste, claro Claro Aquí estuve ¿Y con qué otros colegas compartías vestuario? Y en ese momento estaba para el equipo de Muñoz, estaba el hijo de Muñoz, Carlos Alberto Muñoz Sí Estaba Carlos Menéndez, grandes colegas inolvidables Egli no estaba, Egli no estaba, Egli no estaba, Egli fue compañera mía en el ciclo de periodistas deportivos Nico, gran amiga Claro, ella entraba ahí a las luchas La primera mujer periodista deportiva Sí Sí, claro, por supuesto, Egli se manejaba con... Total, no te iba a las duchas, pero el vestuario entraba, Egli era una gran periodista, tenía una gran personalidad Así que ella empezó en Radio Rivadavia en aquella época Así que me acuerdo, porque además, ¿cuál fue el engorro, Nico Paula? Era una tradición que en ese momento a los jugadores le hacían escuchar el gol que había hecho Claro, me acuerdo, con un grabador, Iván No, él le ponía a hacer auricular, entonces estaba con el jabón y todo eso Entonces, era una auricular de esa época, del año 81, el más viejo que el tiempo tenía Entonces, lo que quedaron de esos auriculares fueron la nada, destruido, porque él se puso y se fue a duchar Después, le dije que me acuerdo que con el micrófono terminaban todos empapados Mirá vos, impresionante Así que mirá cuántos recuerdos tengo de esta canción Me parece que podrías volver al periodismo deportivo ¿Te parece? Sí, sí, sí Pero ya no tiene, eso ya, don Nico, ya no existe más No, pero podrías volver a ser comentarista de deporte Ya que le pifías tanto con la política, el periodista deportivo podría volver a ser ¿O no? Lo vamos a aceptar conjunto Y dejarme a mí el juego limpio Claro, dejarme a mí el juego limpio y vos te dedicas Yo encantado, mirá con qué aquí pasó, con Nico, con el rifle Bueno, con Diego Bueno, el rifle también, ya es periodista No, confías que con todos, ¿no es cierto? Pero ya el rifle está por dejar el periodismo Garballones, me olvido de alguien, Nico, creo que de ninguno más ¿No es cierto? ¿Quién falta? Sí, Charito, claro, por supuesto Así que, pero sí, en aquel momento Y por supuesto, el día que debuta Maradona con Boca Esto fue una cosa, un delirio Impresionante, que fue muy difícil entrar al vestuario Y después fue muy difícil salir del vestuario Porque parte de la barra brava que en aquel momento No era ni remotamente lo delincuencial que es ahora Se fue al vestuario, Nico Entonces, no se podía salir de ahí, de lo que fue ese día El debut de Maradona, que fue el pase del año De Argentinos Junos a Boca, ¿no es cierto? Imagino lo que fue Fue un día Sí ¿Quién era el director técnico de esa época? El técnico de Boca en aquel momento era... En el 81 estaba Marzolini Sí, Marzolini Sí, Marzolini, sí señor Efectivamente, un señor Marzolini, un señor Así que nosotros vivíamos, te diría, el olor del vestuario Claro Una mezcla de jabón, de ducha y de mucho calor humano Bueno, Nelson y Nelson K Qué lindas épocas Disfruten, disfruten del lugar en el que están Sí De toda esa pasión que brota Ay, a Nelson le va a encantar Por favor, quiero que lo filmes eso Pero yo no sabía que vos tenías esta pasión futbolística Un chori bien picante Pero, ¿cómo lo vivís al fútbol? Ah, pero me encanta Mirá, mirá Bueno Ahora te llevo a la oficina del tanto Disfruten que vamos a hacer una pausa Y vamos a seguir hablando Por supuesto Hoy tenemos la...